Bienvenidas y bienvenidos a una actividad más del Eje Formación Docente en Discusión, que es el eje que estuvo a cargo de la Organización de la Maestría en Formación Docente. En el día de hoy vamos a organizar nuestra actividad en torno a la conversación de un artículo que salió publicado en el segundo tomo de Educación y Pandemia, de un libro digital que publicó UNIPE el año pasado, a fines de año, y vamos a tener la oportunidad de conversar con los autores, que es la doctora Patricia Sadowski y el doctor Tono Castorina, como le gusta que lo llamen, que versa sobre enseñar tiempos de excepción, nuevos desafíos pedagógicos, incertidumbre y reconocimiento social. La mayoría ha recibido el enlace del artículo para poder leerlo anticipadamente y igualmente lo voy a dejar en el chat por si alguien lo necesita o quiere para que tengan acceso. José Antonio Castorina es el director de la maestría, docente de UNIPE, investigador con ICET, y ya todos conocen su trayectoria. La doctora Patricia Sadowski también forma parte del equipo docente de la maestría, específicamente también de la comisión de maestría y responsable del área de didáctica de las matemáticas. Es un gusto contar con ellos en su presencia en el día de hoy, y les voy a solicitar al comienzo mantener los micrófonos cerrados, igual ahora Patricia se los va a hacer abrir, pero para evitar superposiciones de voces y demás. Patricia, te doy la palabra para que expliques la dinámica del encuentro. Bueno, más formalmente, buenos días a todas y a todos. Gracias por sumarse a esta conversación. Esta es una conversación. Ya estamos marcando la dinámica. Lo que nosotros vamos a hacer es una muy breve introducción, contándoles cómo surgió este artículo, que hoy queremos poner a la consideración de ustedes. Pero la idea fundamental tiene que ver con comentarles los ejes problemáticos que nosotros fuimos encontrando el año pasado, y nutrirlos y enriquecerlos con la perspectiva de ustedes, asumiendo que seguramente ustedes en sus diversas actividades encontraron estas mismas problemáticas que nosotros comentamos. Entonces un poco la idea es esa, poner estos ejes problemáticos a consideración de ustedes y armar una conversación alrededor de ellos. Voy a poner, esta presentación tiene una única diapositiva que la voy a poner ahora y la voy a sacar, pero que tiene que ver con poner la pregunta que nosotros queremos que organice este encuentro, y que es una pregunta que nos atravesó y nos atraviesa, o sea que se instaló el año pasado, cuando empezamos a reflexionar sobre todo lo que estaba pasando, y que obviamente es una pregunta vigente, y que no tiene una respuesta obviamente, es una pregunta para pensar, que es que Saldo deja la pandemia y la enorme actividad educativa que se realizó a partir de ella, respecto del futuro del conocimiento en la institución escolar. Esto asumiendo que esa es nuestra preocupación, ¿no es cierto?, la actividad que nosotros desarrollamos tiene que ver con pensar las cuestiones del conocimiento, de la enseñanza y el aprendizaje, sus múltiples dimensiones en la escuela. ¿De dónde, cómo se fue originando este artículo? O sea, ¿cuál fue la actividad que finalmente se embocó en el artículo? ¿Cuándo estalló la pandemia y vino la interrupción de las clases presenciales? Bueno, como todos sabemos, es una enorme actividad por parte de los docentes para salir a sostener la escuela, la enseñanza, y inmediatamente nosotros con Tono y otros conversamos en principio la necesidad de salir a reconocer a nuestros estudiantes que son docentes, y que son los que estaban enfrentando la situación. O sea, nuestros estudiantes de la UNIPE, en tanto docentes, estaban enfrentando una situación con mucho compromiso, muy traumática en algún sentido, movilizando recursos a como diera lugar para tratar de salir y sostener el encuentro con las y los estudiantes. Y entonces, esta necesidad de reconocerlos, en un sentido que después se va a ir desplegando, que está planteado en el artículo, y que Tono al final va a desarrollar un poco más, era para nosotros salir a conversar con ellos respecto de los problemas que se estaban enfrentando, poder identificarlos, poder compartirlos, analizar, aunque sean una muy primerísima y rápida versión, cómo se estaban enfrentando en los distintos lugares. Y esa idea, que inicialmente se orientó a conversar con nuestros estudiantes de la UNIPE, después, por iniciativa de las autoridades, se fue extendiendo a otros colectivos de profesores. De manera que nosotros paseamos por muchos barrios del conurbano, conversando con colectivos de maestros, maestras, profesores, de escuelas secundarias, de institutos de formación, bajo esta modalidad de conversación, o sea, no teníamos mucho para decir, teníamos para escuchar, y para compartir, y nuestra función era, digamos, favorecer un espacio en el que se pudieran desplegar las decisiones que se habían tomado, para hacerlas explícitas, para poderlas analizar, para promover un análisis compartido, y nuestro papel en esas conversaciones, por supuesto, no era exponer al estilo de una conferencia, sino el aporte tenía que ver con el modo de preguntar, con alentar la comparación entre intervenciones, con repreguntar, el tratar de relacionar los problemas que se expresaban con el conocimiento, orientar el reconocimiento de las prácticas novedosas que se estaban movilizando, y, bueno, esto para nosotros era un modo de materializar, un propósito que era el de darle voz a quienes estaban en la primera línea del campo de batalla, enfrentando esta situación, y, bueno, en esos conversatorios se hicieron visibles una cantidad de problemas que son los que finalmente nosotros recogimos para la escritura del artículo, o sea, el artículo que nosotros estamos presentando es un análisis de nuestras interpretaciones respecto de lo que sucedió en esos conversatorios, en términos de los problemas que recortamos, no en el término del relato de las reuniones en sí, pero sí en términos de los problemas que recortamos. Entonces, para iniciar un poco, para abrir el juego y para dar voz a todos ustedes y arrancar la conversación, lo que vamos a decir es cuáles fueron los problemas que recortamos, ¿no es cierto? El que en el artículo están con títulos que tienen que ver con cómo los expresaban las y los docentes. La desigualdad nos estalló en la cara, frase que circuló no solo en nuestro conversatorio, sino en el país entero, ¿no? Las y los docentes diciendo la desigualdad nos estalló en la cara, ¿no? Esto es uno de los problemas, nosotros hacemos alguna aproximación, pero nos interesa ahora abrirlo. El otro problema que nosotros lo titulamos con la frase nunca había hablado por teléfono con un alumno, porque fue algo que dijo un profe en una de las conversaciones y nos impactó la manera de decirlo, la novedad que significaba ese vínculo con cada alumno que no está tan habilitado en las aulas, sobre todo en las aulas de secundario, muchas veces, que a nosotros nos mueve a pensar se resignifica la relación entre el colectivo aula y cada alumno, ¿no? en este tiempo donde el WhatsApp fue una herramienta de comunicación muy preponderante y el WhatsApp era con cada alumno y mucho esfuerzo para sostener el WhatsApp colectivo, que también hay mucha documentación de eso, pero nos movió a pensar y a repensar y creemos que es un tema a seguir pensando, la relación entre todos y cada alumno. Y la otra cuestión que fue absolutamente tema de todas las conversaciones fue la relación con las familias, esto mucho más con los maestros y maestras, o sea, mucho más con la escuela primaria, pero que también abre un debate, una discusión respecto del papel de las familias en el proyecto educativo, en los procesos de aprendizaje de los chicos, en el conocimiento de la enseñanza y en el diálogo con la institución escolar, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué proyectamos? ¿Qué vemos? ¿Y qué perspectivas hacemos? Todo esto en un ambiente que nosotros estamos pensando que es necesario impulsar de todas maneras que es el sostener los procesos reflexivos de los docentes sobre estas experiencias y sobre las futuras que vengan, los procesos reflexivos de los docentes a raíz de sus propias prácticas, que por otra parte es el núcleo de nuestra maestría, ¿no es cierto? Entonces, lo que haríamos ahora es abrir la conversación a cómo ven ustedes esas cuestiones y en el marco de la conversación nosotros iremos comentando las cosas que recogimos, pero más nos interesa porque estamos seguros de que todos los que estamos acá tenemos algo para decir respecto de la relación entre desigualdad y conocimiento, desigualdad, aprendizaje, enseñanza, la intensificación de las relaciones con cada alumno y el vínculo con las familias. De manera que, nada, adelante, ¿quién abre el juego? No sé si, Tono, antes de abrir el juego querés agregar algo. el audio, el micrófono, 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 micrófono. Perdón por la torpeza habitual, pero digo, no, no tengo nada que agregar, Patricia, está todo, las preguntas son perfectas, solamente me gustaría decir una pequeña cosita más, entre las preguntas que me parece merecerían ser discutidas, son títulos del artículo, justamente, una es la cuestión del reconocimiento docente, ¿no? Como ven ustedes, las experiencias y la perspectiva de la transformación del modo en que la sociedad interpreta a los docentes y cómo ello contribuiría a mejorar su propia perspectiva. Y lo otro es justamente la cuestión que es el núcleo duro, digamos, del artículo, que es cómo pensar la actividad de los docentes de pasar de su experiencia vivida en la pandemia a una reconstrucción conceptual de esa para transformar la enseñanza. No creo que estas dos cuestiones están dentro del artículo y me gustaría conversar con ustedes. A mí me parece que la dinámica a la que hemos planteado es clara y esto no es una revisión del artículo o contar el artículo, sino que lo que se trata es qué les despertó a ustedes el artículo como mediador con las experiencias de los docentes y qué aspectos les parecen del artículo que son temas de discusión e inclusive los contenidos del artículo y lo que decimos nosotros. Este es un conversatorio. La crítica nos gustaría mucho que fuera central en esta conversación. Patricia, no sé si estás de acuerdo. Sí, claro. Bueno, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a plantear? Digamos, tenemos como dos paquetes de cuestiones, ¿no es cierto? Los ejes problemáticos que planteamos primero y esto que ahora propone tono que es reinterpretarlos en términos de reconocimiento y resignificación de la identidad de los docentes. Pero nos gustaría primero para ordenar un poco la discusión bueno, nada, abrimos el juego porque condicionamos mucho el juego y cada uno arranque por donde le parezca. Patricia, una consulta, levantan la mano, se puede usar el chat también, demás. Si quieren pedir la palabra por el chat, este, eh, eh, acá Paula, eh, Paula está agregando las preguntas, si quiere alguien pedir la palabra, si nada, seguramente, seguramente ustedes, muchos de ustedes, empiezo con algo chiquito, dice Carmen, adelante. Dale Carmen, dale Carmen. Oral, ¿no? No, 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 es una conversación, es una prueba escrita, a ver si entendieron el artículo. Igual el chat no queda en la grabación, lo que digo es un pro chat no, así que es peor, porque están grabando. A ver, me quedo con todas las cosas que dijeron últimas, Tono y Patri, me quedo con una del tono que dijo que les resonó el artículo, o sea, me agarro de ahí y digo una cosa chiquita que me resonó a mí, eh, para los que no me conocen, yo trabajo con docentes, no trabajo con alumnos, sino con docentes, en distintos formatos, y uno de los formatos es que trabajo en un grupo colaborativo, donde estamos pensando cosas, ese grupo viene de mucho antes, pero bueno, todas las reuniones ahora empezaban con cómo les va, o sea, el tema era otro, todas las reuniones empezaban cómo les va, cómo les va yendo, qué están pudiendo, cómo se sienten, y había ahí una primera parte de las reuniones que usando algunas palabras del artículo eran catárquicas, catárquicas, bueno, eso, que probablemente no tuvieron mucha elaboración, pero que la sensación que a mí me dejaba es que había muchos docentes que no estaban pudiendo mucho, que estaban pudiendo muy poco, y que ellos lo vivían como que estaban pudiendo muy poco, y por más que ahí se compartían algunas cosas, al cabo de un tiempo volvían a decir que bueno, que en realidad sus 30 alumnos estaban laburando con 6, y eso lo vivían como con mucho dolor, cuando yo leía el artículo de ustedes, eso sería como la anécdota, que yo no la quiero contar como catártica, pero es una anécdota, cuando leía el artículo de ustedes, veía que por ahí me hubiera gustado un poco más de espacio para estos docentes que pudieron tan poco, como me hubiera gustado escuchar, incluir más alguna reflexión que recogiera las experiencias de los que pudieron muy poco, o sea, es como, y cómo viene el momento ahora, porque lo que viene ahora no es la normalidad, o sea, que esos docentes que atravesaron por un 2020 con toda esta situación, sensación y experiencia un poco que pudieron muy poco de frustración, les empieza un 2021 donde todos, lo que todos dicen es que no tienen la menor idea de cómo va a ser, o sea, la incertidumbre en este momento es total de lo que viene, pareciera que esta etapa de reflexión sobre lo que se hizo todavía tiene que esperar un poco porque hay que seguir haciendo, no sé, dije dos cosas. Ahora, estoy viendo al mismo tiempo, no sé si, Caro, nos ayudás con las intervenciones en el chat como para... Para ordenarlas, dale, yo voy leyendo y veo también quién pide la palabra. Mariana pidió la palabra, hay muchos pedidos de palabra, hay muchos pedidos de palabra y después alojamos un poco, pero digo solamente una cosita, a título no es una intervención, sino pongo un título para retomar después cómo transformar esa incertidumbre en una potencia productora, reflexiva y constitutiva de los colectivos, solamente eso, planteo, digamos, cómo transformar eso, digamos, que tiene un componente emocional fuerte en un impulso para entender que esa incertidumbre no se puede resolver individualmente. Nada más que eso. Mariana tiene la palabra. Bien. Hola, buenos días, soy Mariana de Córdoba, trabajo en formación docente, en institutos de formación docente y en el área del ministerio en lo que refiere a formación docente y una de las cosas que me parece a mí el título que me impactó y muy breve fue la desigualdad nos estalló en la cara. La desigualdad en la propia formación docente, en los propios estudiantes que se forman para ser docentes y especialmente en las mujeres. Digo, que se configuran como estudiantes a partir de ir al instituto, de prepararse, de vestirse, de ese tiempo de detención y de estudio que se ofrece allí. Ese espacio no estuvo más estuvieron que estar en la casa, entonces a mí me parece que ahí y en las experiencias formativas, por otro lado son mujeres que son amas de casa, que se quedaron sin trabajo, que tienen que acompañar a sus hijos en la escolaridad, y entonces las experiencias formativas que tuvieron fueron diferentes y me parece que pensando en la potencialidad de la que hablaba Patricia, me parece que también puso sobre la mesa mirar a sus propios estudiantes en la práctica. ¿Qué les pasaba cuando se conectaban o cuando no se conectaban? ¿Quiénes aprendían y quiénes no? ¿Quiénes aparecían en la pantalla y quiénes no? Reconociendo que ahí me parece que nos interpela a la formación docente a instalar otras discusiones, otras reflexiones, otros contenidos que no tienen que acceder a lo tecnológico, me parece que a veces se pone todo el peso en estos tiempos en que instalar las didácticas ligadas al uso de las tecnologías y me parece que la discusión es mucho más profunda en relación a cuáles son las posibilidades y los límites del oficio de enseñar en estos nuevos conceptos que se van a ir configurando a partir después de la pandemia. Eso nomás. Gracias. Gracias. ¿Quieren decir algo? Si no, sigue Florencia Taugas. Sí, solamente mi función es poner los títulos de las cosas que van diciendo porque se abren discusiones. Creo que hay una relación entre lo que dice Mariana y Carmen y el tema es la desigualdad y el conocimiento. O sea, porque podríamos pensar que en parte la desvinculación tiene que ver con la desigualdad pero nosotros queremos situar la desigualdad en la relación problemática que tiene con el conocimiento y la interpelación que eso hace y me parece que acordamos mucho con vos Mariana y eso hemos tratado de expresarlo en el artículo que esto no es un problema tecnológico. Tiene un componente de la cuestión de la tecnología pero esto excede completamente la cuestión de la tecnología digamos y nos parece importante situar eso porque si no pareciera que si conectamos a todo el mundo resolvimos el problema necesitamos conectar a todo el mundo pero no resolvimos con eso el problema seguro. Patricia 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 bueno no iba a decir algo pero no no me parece que el problema de la desigualdad estoy de acuerdo sería un componente común entre las dos colegas que intervinieron y nos parece creo que el artículo está ahí es un tema de debate interesante es el de las formas en que la desigualdad se manifiesta en la práctica educativa en el proceso de enseñanza porque hay un aspecto que es completamente aceptable obvio que hay una desigualdad social en el manejo del capital simbólico o la pertenencia social que impacta en la escuela pero el problema es cómo impacta y cuál es el rol docente frente a esa desigualdad si los docentes pueden hacer algo en su actividad de transmisión y de producción de contextos didácticos o si la desigualdad social es un marcaje definitivo que no da lugar a ninguna reacción de parte de los docentes es un tema clave me parece a mí ¿se entiende lo que digo? Bien Patricia vos también estás siguiendo el chat porque si bien Florencia ahora va a tener la palabra ahí ya habían destacado también cómo generaba un lugar de posicionamiento de creatividad por parte de los docentes Mónica había hecho una pregunta en torno a la desigualdad que ahora te la digo dice la transformación conceptual se hace cuerpo en lo que se comprende más ¿qué es atender a la diversidad para la igualdad educativa? ¿cuáles son los puntos de partida de cada una y uno? y también por ahí creo que Roxana Greco también planteaba que en los momentos para reflexionar sobre lo realizado es necesario hacer espacios para esa reflexión ¿no? La pregunta de Mónica se inscribe digamos vamos dando lugar a las intervenciones y la vamos tomando pero creo que la pregunta se inscribe en las relaciones lo que acaba de decir Tono ¿no? entre desigualdad y enseñanza ¿no es cierto? o sea desigualdad y tratamiento del conocimiento de los chicos en las aulas perdón o con los chicos o sea nosotros queremos recortar ese eje y justamente nos parece que cuando los docentes dicen no se estalló en la cara la desigualdad no se estalló en la cara están diciendo que este problema les concierne y que por ahí en otros momentos lo veían como algo muchísimo más lejos de su accionar esa es una de las cosas que queremos alimentar en la discusión Florencia ¿no? Sí Florencia y después Fernanda y queda le sigue bien bueno hola a todos a todas bueno un montón de cosas y con lo que van diciendo me surgen más más preguntas una como profe de como profesora de un instituto de formación docente me pregunto además de cómo capitalizar esto en la escuela cómo llevarlo al terreno de la formación docente o sea creo que esto tiene que entrar de algún modo en los en los institutos tiene que poder abrirse un espacio y creo que para eso el ATR en la provincia de Buenos Aires es una gran oportunidad porque además nos ayuda nos permitió recuperar el vínculo también con las instituciones con las escuelas conformadoras y a nuestros estudiantes por lo menos acá hay una una colega del profesorado Claudia que se puso al hombro el trabajo como referente del profesorado tuvimos nosotros tuvimos 800 800 perdón 80 estudiantes como ATR y la verdad que las experiencias que cuentan que al principio fueron un poco catárticas y más bien anecdóticas después fueron cobrando mucho cuerpo y empezaron a preguntarse por los contenidos por cómo planificar con las tareas de los chicos perdón Flor mínimamente explica porque no sé si todo el mundo sabe que son los ATR ¿no es cierto? cuál es el programa del que estás hablando que es muy muy interesante explícalo mínimamente el ATR es un programa de la provincia de Buenos Aires que propuso a los estudiantes de los institutos de formación docente hacer una tarea de revinculación de aquellos chicos que habían como perdido la conexión con la escuela entonces puso en contacto con un trabajo de logística enorme porque puso en contacto a los estudiantes con escuelas que estaban a 10 cuadras alrededor de sus domicilios les dio todo todo lo necesario para cuidar su salud también con las directoras de esas escuelas que les decían los chicos que no habían estado en conexión entonces ellas iban dos o tres veces por semana durante 15 a 20 minutos a espacios abiertos a acercarles o los cuadernillos o la tarea que les había dado la maestra pero por ejemplo se escuchaba una mamá que abría la puerta y le decía vení Juancito que llegó a la escuela y llegó a la escuela era que llegó este estudiante o sea fue la verdad que fue fue un muy buen trabajo y esto también tiene que ver por ahí con lo que decía Tono la posibilidad de reconceptualizar que el equipo de provincia también se ocupó de ir registrando de hacer reuniones de tomar los relatos de los estudiantes como para poder escribirlo escribirlo para poder seguir pensándolo y reflexionar sobre la experiencia no sé si fue clara sí perfecto y a cambio y los estudiantes recibían una pequeña beca y se está evaluando y eso queda en cada profesorado qué relación va a haber con las prácticas que tienen que cursar este año si se va a poder relacionar con el campo de la práctica este año bueno dicho esto digo acá hubo como una experiencia que los profesorados creo que tenemos la responsabilidad de capitalizar y digo esto porque en el inicio del artículo me me puso en palabras una idea muy fuerte que es que la pandemia visibilizó un montón de situaciones que ya estaban adentro de la escuela y la más fuerte para mí tiene que ver con la conexión desconexión de estos chicos que decimos que estaban desconectados también estaban desconectados adentro del aula muchos ¿no? y me parece que lo que ustedes plantean acerca del esfuerzo de los docentes por de algún modo hola uy mira estos chicos están desconectados tengo que encontrar la manera de conectarme bueno ahí mi idea como general y que quería plantear es una preocupación en cuanto a este momento que yo creo que es un momento bisagra que es un momento en el que si nos quedamos solamente en cómo organizar la alternancia presencialidad no presencialidad nos vamos a perder un montón de cosas todo esto que se plantean en relación con las familias en relación con el acceso al conocimiento estas cosas por ejemplo maestras de jardín en uno de los primeros conversatorios que escuché que decían yo me enteré que la mamá de fulano no sabe leer y escribir y tuve que empezar a enviarle audios de whatsapp o sea estas cosas que nosotros no sabíamos adentro de la escuela si nos quedamos otra vez en cómo organizar que quien se vengan hoy y quien se vengan mañana las vamos a perder y me parece que para eso es un momento este es un momento bisagra para repensar la escuela hoy justo hay una charla de Suteba que habla un poco va a hablar un poco de eso repensar la escuela para que eso nuevo no sea la normalidad que era eso me parece me parece muy importante y bueno sostener esto que ustedes plantean que es repensar la desigualdad el vínculo con las familias pregunto eso cómo hacer en este momento en el que otra vez las urgencias nos enfocan para poder tomar ya tenemos como una distancia poder reconceptualizar todo lo que nos pasó digamos para reconceptualizar esto que nos pasó quiero decir solo una cosita en relación al al programa TR que comentó Flor porque me parece un ejemplo lo planteo como una cosa no para para pensarla también dentro de la cantidad de cosas que tenemos que pensar muchas veces las políticas públicas los programas con los que se enfrenta por ejemplo un problema de desigualdad están lejos del ejercicio efectivo de las y los docentes y el programa TR justamente es lo contrario de eso porque plantea algo en términos de salir a abordar un problema que era la desconexión de los chicos que está en conexión directa con el accionar de las y los docentes de manera inmediata a mí me parece esto algo interesante para pensar porque la relación entre el hacer cotidiano de las y los docentes para abordar una problemática por ejemplo como la desigualdad educativa y el hacer de las políticas públicas que no existe pero muchas veces hay demasiada distancia ahí digamos y entonces no hay una correlación me parece que este es un ejemplo no menor que nos muestra esa relación directa entre política educativa y práctica concreta entonces lo recupero además de que considero que es un programa enorme y excelente lo recupero en esos términos para una de las cosas a seguir pensando ¿qué producimos en nuestro quehacer institucional como docentes respecto de una problemática pero también ¿qué les pedimos a las políticas para que ese quehacer tenga un vínculo más directo con esas políticas? Esa es una cuestión a nada no la planteo para desarrollarla ahora sino es un título Patricia Patricia perdón yo quería decir que me pareció muy interesante lo que la colega que habló antes que Patricia se refirió a la cuestión de evitar que el proceso de reconstrucción de la escuela sea meramente un proceso de estudiar qué va de presencial y qué va de virtual o tender a un análisis más bien técnico de lo que hay que hacer con la escuela y a mí me parece que lo que la colega mencionó es central lo que hay que hacer además de tomar medidas etcétera es generar reflexiones entre los docentes lo que la colega está diciendo y reflexiones bueno ya podemos después ahondar qué sé yo pero lo crucial es que esa reflexión sea política pública o sea es el estado los ministerios las jurisdicciones quienes tienen que generar o promover en la práctica educativa espacios sistemáticos donde los docentes puedan justamente elaborar esta experiencia porque la escuela no se va a poder transformar si los propios actores no son los actores de esa transformación y para ser actor hay que pensar qué fue lo que pasó y por eso el énfasis que ponemos en el artículo es lo que nosotros llamamos la política de la reflexión en términos de que una intervención del estado para reorganizar ese espacio iba a sumar solo al intercambio que había una intervención de Manuel en el chat que también hablaba sobre la TR que iba en línea con lo que comentabas Patricia como política y que era mucho más extendida ¿dónde está la intervención? dice la leva entonces siguiendo lo que propone Flor en ATR una propuesta formativa que pone el eje en lo democrático en el sentido que abre un espacio para cualquiera no presupone nada más que la presencialidad sino lo que ocurre que es esperen que me perdí acá hay otro de ATR esperen no presupone nada más que la presencialidad si bien si bien lo que ocurre es que la desigualdad social económica entre otras cosas es lo primero que emerge los ATR no van en búsqueda de los carentes los que carecen o atender la falta sino a reconocer activar algo que poseen los sujetos desvinculados la igualdad de la inteligencia entre comillas la capacidad de contar y expresar y acá Silvina también pone el programa ATR permitió a los profesorados repensar las intervenciones nuestro rol el rol de los docentes y las vinculaciones con las diferentes familias será un valioso insumo de reflexión para este año para el campo de la práctica y de alguna manera vuelvo a la intervención inicial de Carmen digamos una cosa es esa sensación de impotencia y soledad que sienten los docentes cuando no cuando de 30 se vinculan con 6 que es pasó digamos es absolutamente generalizada esta experiencia y otra cosa es ver que al mismo tiempo que te está pasando esto la política pública le da una respuesta a eso son dos situaciones diferentes ¿no es cierto? porque justamente creo que el impulso y lo que lo que tenemos que discutir y promover es cómo entendemos que estos problemas no son individuales cuando los pibes no se conectan no es el problema el profesor que no lo sabe conectar ¿no? o sea y poder compartir esto como un problema colectivo dejando de lado la culpabilización de unos y otros ¿no? o sea ni culpabilizamos a los docentes porque no los conectan a los chicos ni culpabilizamos a los chicos de la familia porque no se conectan estamos asumiendo un problema y entonces me parece que digamos también el ATR cumplió la función de dar una respuesta no solo a los chicos sino a los docentes en la soledad del problema que estaban enfrentando creo que ahí estamos aprendiendo mucho de algunos ejemplos bien seguimos si quieren estaba Fernanda y queda para exponer una experiencia aparentemente propuso hola en realidad primero quiero agradecer a los que están haciendo referencia a este programa ATR yo estoy en los institutos de formación de la provincia de Santa Fe y la verdad que lo desconocí así que bueno una de las cosas que me llevo del encuentro es estudiar esto de la ATR y ver qué podemos hacer no lo que me interesaba un poco plantear esto ante la desigualdad que nos estalla también otro tema que me parece que expuso cómo veníamos trabajando y es que no solamente nos estalló la desigualdad sino que nos estallaron un montón de cosas que veníamos haciendo mal o que veníamos haciendo poco o que veníamos haciendo de manera inercial y que bueno nos estalló en cuanto a ver algunos puntos flojos para decirlo simplemente que no estábamos viendo entonces eso me parece que que puede llegar a ser positivo en tanto nos detengamos sobre eso y como también se mencionó acá repensarlo desde lo pedagógico me parece que sirvió mucho para hacer como se decía en algún momento un diagnóstico de lo que veníamos haciendo lo que veníamos trabajando y que no estaba funcionando pre-pandemia y bueno el desafío es ahora poder poder mejorar poder poder trabajar con eso pero bueno la verdad que muchas de las cosas las dijeron las docentes que intervinieron antes tanto Mariana con respecto a los institutos de formación y yo estoy en los espacios de residencia una cosa que me interpeló mucho es que me parece que fue poco lo que pudimos digamos lograr en términos así más más concreto con con los estudiantes pero sí tengo que destacar que esta realidad que mencionaba Mariana sobre todo de estudiantes que a la vez de estudiar trabajan que son a veces jefas y jefes de hogar y todas esas situaciones que tienen que ver con la desigualdad nos están indicando digamos nos están indicando que hay gente que quiere superarse que quiere apostar al futuro y que bueno no podemos dejarlo sin un sostén así que bueno no quiero extenderme más pero bueno me llevo también esta idea de que de que la reflexión y de que lo que detectamos se convierta en en política pública ¿no? Bueno básicamente eso no quiero repetir lo que ya dijeron otras tenemos anotada también a María y hay algunas intervenciones querés que las lea Patricia sobre la de Rosario porque no sé si era esa la que querías leer o otra pero dale dale lee todas las intervenciones leo las que hay varias te leo algunas y después decime Nancy Ross dice me asombro diciendo esto pero percibí que la desigualdad es mucho más dramática en la virtualidad la presencialidad disimula lo privado se hace público tanto en docentes como en estudiantes y aparecen aspectos ocultos en ambos disimulados en la presencialidad también hay una vulnerabilidad docente que quedó al descubierto después Amador dice los docentes aprendimos a mirar lo que sucedía en torno a las formas de enseñar en la diversidad ya nos seguimos diciendo que la familia se adaptó a nuestra forma de trabajo nosotros aprendimos a adaptarnos activamente a la diversidad de acceso al conocimiento a partir de las posibilidades de cada familia algo del encuadre escolar tenía que estar allí a la hora de enseñar Susana dice algo para repensar esto era vinculado a la TR es el papel de los directores para determinar las condiciones para tener en cuenta el vínculo con la escuela y Dolores dice el abordaje de los conceptos de inclusión educativa desigualdad social y educativa incluidas en el programa de la cátedra en la que trabajo cobró en el 2020 una densidad inusual atravesado por las vivencias personales del grupo de estudiantes que a su vez son docentes en ejercicio a los diferentes niveles del sistema fue muy potente poder cruzar sus miradas como estudiantes y docentes a la vez y Roxana hasta acá podemos poner a mí me genera desconfianza lo que a mí me genera desconfianza es el arraigo de ciertas creencias de muchos docentes en relación al vínculo de los estudiantes con el aprendizaje y los posicionamientos respecto a la reflexión docente hay sobrada experiencia respecto a la cantidad de capacitaciones cursos inversión de tiempo y recursos que no terminan impactando en las prácticas concretas está que arde el chat porque tenemos seis esa última intervención ¿de quién es? de Roxana Greco porque me gustaría que la desarrolle un poco a mí también me gustaría porque es un tema muy interesante que está planteado en el artículo si ella pudiera y por qué piensas que ocurre pero la quiero quiero recuperar para juntarlas las dos cosas si es que si es posible lo que plantea Rosario porque ella dice que la desigualdad fue mucho más dramática en la virtualidad la presencialidad disimula este tema o sea nosotros planteamos porque en los conversaciones laboratorios hubo varios colegas varios y varias colegas que plantearon que la escuela suspende la desigualdad y eso nosotros lo retomamos en el artículo porque críticamente claro hay unos autores Simon y Maschelen que hacen un hay un libro que es defensa de la escuela pública que es muy interesante porque es la defensa de la escuela pública estrictamente pero que sostienen esta tesis de que la presencialidad que la escuela no ellos no la presencialidad la escuela el libro antes de la pandemia digamos pero que la escuela 2014 2014 2014 2014 y nosotros ahí tenemos una posición nosotros decimos esto es verdadero y falso en el artículo este porque si bien es cierto que hay un escenario compartido que los chicos participan de una experiencia compartida y esto pone en suspensión algunas diferencias también sabemos que la experiencia educativa está atravesada por la desigualdad y no este es ajena a lo que le sucede a los chicos no es ajeno a las decisiones pedagógicas didácticas e institucionales que se toman adentro de la escuela ¿no es cierto? o sea la escuela puede o no suspender la desigualdad ¿no es cierto? también la puede acentuar en función de las decisiones lo que Rosario trae me parece que también marca que de alguna manera dentro de la escuela las y los docentes podían no mirarla tanto que no se les hiciera tan presente digamos ¿no? claro sí no es bien interesante la problemática es de árdua discusión respecto a la ambigüedad a que vos te referís y a lo que dicen las colegas es verdad que de acuerdo hay un escenario de igualación en la escuela pero también hay un escenario de desigualación y hay sobre todo lo que a mí me importa personalmente lo poco que conozco es que hay que poner en juego no solamente la desigualdad objetivada de posiciones de saberes previos de los estudiantes de problemas de jerarquía social que la escuela la reproduce sino también el hecho de que esa jerarquía se reproduce en la cabeza de los propios docentes o sea ante la desigualdad los docentes muchas veces niegan la desigualdad el hecho de buscar una educación puramente homogeneizante no respetuosa de la diversidad de saberes de los chicos que pertenece a distintos sectores de la sociedad es un modo de negar la desigualdad y ese es un problema de creencia y por eso hay que trabajar intensamente sobre el proceso de reflexión de los docentes sobre cómo ellos han vivenciado las situaciones en el mundo de la pandemia es decir a mí me parece que es interesante pensar que no es sólo una situación de estructura social que se representa en la escuela sino que es un problema en función de esas diferencias en cómo los grupos sociales entre ellos los maestros asumen la desigualdad o la niegan digamos y este es un problema ahí está el núcleo de lo que dice la colega según me parece a mí sí totalmente no sé si Rosana vos querés desarrollar un poco más no digamos lo que decís es claro pero qué explicaciones le encontrás no sé si tenés ganas de intervenir no sé dónde estás no se escucha si no toma la palabra Roxana iba a agregar algo a este respecto en algunos autores por ejemplo disculpenme yo soy un poco un poco de libresco lo más pero digo es interesante porque cuando hablamos de la reflexión docente y pedimos en buena medida consideramos que esa reflexión de los docentes sobre sus prácticas asuman el problema de la desigualdad en tanto digamos hay que cuestionar las desigualdades sociales los maestros tienen que cuestionar las desigualdades sociales si quieren ser suficientemente críticos de su rol pero esa crítica no es sólo sobre la insisto no es sólo sobre las desigualdades en la distribución del capital los lugares de la sociedad no es solamente una crítica a la a la a la explotación social que repercute la escuela insisto esta viene la crítica a las condiciones de representación de los actores sociales respecto a la desigualdad como la viven o sea que reflexionar críticamente sobre la práctica docente no es solamente criticar las condiciones exteriores de esa práctica sino que al interior de la práctica los propios docentes tienen creencias representaciones sociales por las cuales ellos tienden a borrar las diferencias cuando las diferencias deberían ser obligatoriamente tomadas en cuenta para mejorar el proceso educativo este es el punto me parece que Roxana no está si visualizo bien así que le podríamos dar una le podríamos dar la palabra a María de Cristófori que había pedido bien gracias se escucha ahí sí bien gracias bueno retomo cambio de eje porque a mí me había impactado mucho un eje en el que había estado pensando mucho durante la pandemia que es el intercambio entre pares y me parece digo que hay algo que nos puso en paridad donde yo soy trabajo en instituto de formación docente en tres instituciones diferentes en Ciudad de Buenos Aires algo que nos puso como en paridad en general a todos los docentes acá de los distintos niveles es este reconocimiento de que estábamos todos en punto de largada cero igualdad de condiciones pero en igualdad de condiciones en este sentido de era todo nuevo no igualdad de condiciones igualdad de punto de partida digamos no estábamos en igualdad de condiciones pero en el mismo punto de partida todos teníamos una situación nueva aún los que habían experimentado situaciones de enseñanza a través de la virtualidad las condiciones eran otras ¿sí? porque cuando uno programa un curso para la virtualidad lo hace con otro tiempo el que cursa tiene otras condiciones acepta y elige esa modalidad hay otras situaciones entonces en este punto me parece que esta igualdad o este reconocernos pares permitió no ser juzgados y permitió abrirse a otros ¿no? permitió mostrar las propias debilidades esto que decían por ahí el poder decir la vulnerabilidad el mostrarse vulnerables ¿no? permitió el mostrarse vulnerables digo me parece que poder mostrarse vulnerables hacia otros sin ser juzgados porque me parece que cuando la normalidad digamos alguien dice yo esto no lo sé es como no lo sabés con tantos años de experiencia esto ya deberías saberlo acá pasó al revés somos una comunidad que no sabemos nos reconocemos como comunidad y en aquellos espacios en los que hubo reconocimiento como comunidad me parece que fueron aquellos lugares en los que se pudieron ir buscando soluciones colectivas ¿sí? desde él pensemos alternativas a ver a mí se me ocurre esto más reuniones hablo del chiquitito que yo conozco ¿sí? digo de lo que vivencié y de las incluso desde instituciones diversas en las que estuve con experiencias diversas me parece que este además era algo paradojal ¿no? de este intercambio entre pares el estar aislados nos permitió un mayor encuentro porque la flexibilidad horaria que teníamos y las herramientas ¿no? la frase que yo digo la teletransportación ese no tiempo de viaje no sé si ustedes se dieron cuenta pero yo se quedé la cuenta de cuántas horas de viaje tengo en la semana y es impresionante el tiempo que uno puede lo que uno podría leer y producir y pensar en ese tiempo este tiempo empecé nos permitió un encuentro entonces era más fácil acordar reuniones encuentros de a uno de a tres del equipo completo diciendo bueno nos vemos aunque sea un ratito ¿sí? y entonces se rompió este no mi horario es tan yo tengo que estar en otra institución acá tengo que estar en el horario en que firmo dentro de la escuela salgo de la escuela ¿no? se rompió esto y pudimos encontrarnos digo me parece que estas son condiciones para poder pensar cómo sostenerlas después institucionalmente ¿no? ¿cuáles son esos momentos de encuentro para pensar juntos? porque nosotros lo decimos en algunos equipos bueno quizás hay que sostenerlos virtualmente porque nos permiten encontrarnos efectivamente aunque no sea lo ideal es mejor que no encontrarnos ¿no? entonces bueno me parece que esto es parte de lo que quería como agregar y la última es contar un poquitito una experiencia chiquitita con un grupo de residentes de nivel primario que al no poder hacer sus prácticas muchas veces traían su propia experiencia era justo coincidió que era un grupo completo que estaba allá trabajando como docente ya en ejercicio y entonces podíamos recuperar reflexiones sobre las prácticas de lo que les iba sucediendo pero corriéndonos de lo que decía Florencia Taubás corriéndonos de tener que resolver como el espacio en el instituto de formación no había que resolver lo que sucedía en la escuela podíamos pensar otras cosas ¿no? a partir de lo que ellos traían podíamos trabajar sobre qué estaba sucediendo en esas escenas que traían no solo cómo lo resuelvo y además pensar entre todos ¿no? qué cuestiones entraban en juego y qué cuestiones quedaban pendientes para seguir pensando nada esto quería compartir a mí me me parece que lo que lo que traes María y de alguna manera lo fueron trayendo nosotros lo planteamos en el artículo en los siguientes términos la incertidumbre hizo posible darle lugar a la enseñanza como exploración la enseñanza como hipótesis ¿no? como la aplicación de secuencias seguras que garantizan algo y esa posición exploratoria esa posición que legitima vamos a probar esto y vamos a ver cómo nos va porque no sabemos porque el escenario es nuevo porque se nos cambiaron completamente las coordenadas porque el contexto obviamente nos dimos cuenta de cuánto el contexto nos contenía en nuestras certezas me parece que esa incertidumbre legitima digamos hay tres cosas que se juntan creo que es lo que vos estás diciendo y de alguna manera nosotros lo decimos de una manera parecida también en el artículo la incertidumbre la legitimación de la actitud exploratoria y la parida ¿no? o sea tres condiciones que son muy favorables para la constitución de un colectivo que reflexiona y que discute y que ensaya y que prueba y que tiene derecho a equivocarse ¿no? la otra cosa que estás trayendo es la experiencia de los alumnos en tanto docentes como una experiencia a analizar como una experiencia a comprender ¿no? como una experiencia a ver si te fue bien si te fue mal si los chicos aprendieron si no aprendieron si respondieron o no respondieron todos los datos que hacen falta no los estoy despreciando pero que no entran en la comprensión de lo que pasó ¿no? o sea me parece que que este este es todo un paquete que emergió y que depende digamos que continúe o no que se desarrolle obviamente depende de todo lo que estamos hablando ¿no? no lo podemos dar por consolidado ni ahí este si va a depender de estos espacios que se generen ¿no? de poder sostener estos espacios de encuentro si estos espacios ustedes lo dicen en el artículo si estos espacios no se generan desde la política educativa digo desde la política a nivel general pero también las decisiones institucionales ¿no? si no se generan estos espacios seguimos haciendo estos encuentros de pasillo que me parece que no aportan la reflexión son comentarios aislados que permiten que cada uno vaya pensando en su tiempito aisladamente está bien está bien solo subrayar algo cuando las colegas hablan de la paridad o la relación entre los pares y que justamente esa actividad conjunta es lo que ha permitido abrirse a los problemas y es como se dice explorar yo quería simplemente subrayar lo que Patricia señaló porque a nosotros es importantísimo desde el punto de vista epistemológico en el artículo que es que todo aprendizaje toda situación de aprendizaje es abierta es incierta no es verdad que hay una certidumbre escolar y una incertidumbre porque no sabemos cómo le va a ir al chico la naturaleza misma del conocimiento es el incierto la resolución de problemas no está predeterminada en ningún lado ni en la cabeza de los chicos ni en el docente ni en las prácticas preexistentes hay una dramaticidad y un avatar propio del proceso de enseñanza y aprendizaje que es naturalmente incierto y yo creo que lo interesante de esta situación justamente es desnudar esta incertidumbre y que entonces en vez de molestarnos nos tiene que conducir a asumirla como digamos constituyente necesario del proceso de aprendizaje eso quería decir nomás hay varias intervenciones en el chat no sé si quieren que lea algunas van a fin a lo que venimos hablando y también se sumó otra vez Roxana Greco no sé si quieren ahora o primero una activa participante Roxana no sé si escuchaste cuando te convocamos pero vos planteás crees que lea la intervención de ella lo que a mí me genera desconfianza es el arraigo de ciertas creencias de muchos docentes en relación al vínculo de los estudiantes con el aprendizaje y los posicionamientos respecto a la reflexión docente hay sobrada experiencia respecto a cantidad de capacitaciones cursos inversión de tiempo y recursos que no terminan impactando en las prácticas concretas nosotros te queríamos preguntar cómo digamos estuvimos comentando alrededor de esto no sé cuánto escuchaste porque aparentemente lo que empezó a comentar tono y después se me cayó la conexión así que estuve lidiando ahí no pero un poco qué interpretación tenés vos de esto que pasa un poco lo escribía en función de algo que también hemos conversado con Emilio Tenti y Fanfani respecto a la diferencia entre creencia e ideología y que es más difícil remover las creencias que cambiar de ideología digamos en el sentido de que hay docentes que por ahí creen por ejemplo que el origen es destino entonces en un discurso por ejemplo pero qué querés de la familia que vienen o qué si siempre fueron pobres esto que ustedes traen que yo me animé a retitular como la creencia del pobre fracasado que me parece que hay cuestiones que tienen que ver con las creencias de muchísimos docentes respecto a que la escuela no puede hacer nada en relación al origen eso por un lado por otro lado pensaba en mi experiencia como capacitadora por ahí pienso que el Estado hace una fuerte inversión en tiempo en recursos que damos capacitaciones que acompañamos procesos etcétera pero que después y ahora ya lo digo como como inspectora que fui 10 años de secundaria veíamos poco impacto de esas capacitaciones me refiero específicamente a las de a las de los CIE en provincia de Buenos Aires poco impacto en luego en la relación en el vínculo pedagógico al interior de de las aulas ¿no? esas son por ahí las reflexiones que a mí me movió algo de lo que dijeron ustedes en relación al artículo o algo que surge ¿no? con respecto a esto de la reflexión ¿no? porque estas capacitaciones por ahí que están planteadas de los CIE se reflexiona muchísimo sobre la práctica pedagógica pero no sé si logra impactar en las creencias a eso a eso me refiero a ver a mí me querés hablar no no hablá vos después hablo yo ¿no? por favor me suscita varias reflexiones lo que estás planteando por supuesto interesante una una cuestión es preguntarnos si este escenario conmovió eso que vos estás diciendo nosotros creemos que en parte lo conmovió antes de eso quiero decir algo digamos la posición de los docentes con relación a esto no es homogénea ¿no? o sea hay grupos de docentes que se inscriben en lo que vos planteás y hay otros que para nada digamos ¿no es cierto? y tenemos entonces ahí hay hay un potencial nosotros pensamos que se salieron a producir experiencias que intentan salirle al cruce desde la propuesta pedagógica a esta cuestión ¿no? por eso en el en el en el artículo nosotros ponemos el ejemplo de la radio como respuesta posible pero lo ponemos por las condiciones o sea nuestra intención era enumerar las condiciones que esa experiencia tiene porque esa es una experiencia que reúne actores de adentro de la escuela y de afuera reúne en una situación de bastante horizontalidad a los estudiantes con los docentes incluye las filiaciones culturales por decirlo de alguna manera de las y los estudiantes o sea incluye las prácticas culturales de las y los estudiantes y resignifica ciertos temas del currículum en un tratamiento completamente diferente o sea nos parecía que ahí hay una cantidad de condiciones que rompen con la escena tradicional que las docentes que lo relatan dan cuenta del involucramiento de los chicos o sea en nuestros conversatorios encontramos algunas situaciones donde los docentes nos contaron se fueron y cuando tratamos esto volvieron por ejemplo en un caso los chicos de escuela secundaria que habían que habían desvinculado y de pronto se plantea el tema violencia de género y vuelven todos a discutir ese tema o vuelven muchos a discutir ese tema entonces estas cuestiones nos dicen cosas o sea nos plantean preguntas respecto de por qué acá volvieron no 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 ni para hacer obviamente uno no está planteando hagamos radios o hagamos discusiones de violencia de género sino está diciendo qué pasa acá que los chicos vuelven y que dan cuenta de lo que los chicos por algunas cosas se interesan y en otras es bastante más difícil desconectar y la tercera cosa que me quiero preguntar con vos respecto de por qué los cursos esos donde se tratan estas cuestiones impactan tan poco en las prácticas noción que yo comparto la pregunta es hasta qué punto las situaciones de formación o de capacitación tienen capacidad de poner como asunto de discusión la propia escena educativa de las y los docentes a mí me parece que ahí hay una pregunta crucial respecto de la relación entre la capacitación y su impacto en las prácticas porque el tema es que pero con una posición que no sea justamente la de juzgar bajo el lema sos un discriminador tenés que integrar sino de problematizar la desconexión de los chicos y proponer exploraciones para hacerles hacerles frente acompañando a los docentes en una posición de acompañamiento y no entonces también hay unas condiciones porque la discriminación también tiene un componente de impotencia o sea porque no puedo porque no me contesta entonces hasta qué punto hasta qué punto esto también nos nos interpela a resignificar las escenas de formación continua o capacitación y preguntarnos qué capacidad tienen de poner como asunto de discusión me pasó esto le dije esto y me contesto esto y eso y esa unidad quería hacer esto propuse esto me dijeron esto y yo le contesté esto esa unidad puede ser objeto de debate de exploración de búsqueda en una escena de formación es decir lo planteo como asunto como debate si les parece tono y después hay varios chats si quieren leo algo unos que pidieron palabra también yo sencillamente tengo un gran afecto y respeto intelectual por un académico del nivel de Emilio Tenti pero me parece que la relación entre creencias e ideologías no es algo tan sencillo porque no hay creencias y ideologías la creencia es una afirmación seguramente yo lo simplifique tono vos lo seguramente yo lo he simplificado ahora para para expresar desde el anclaje en que lo decía perdoname no yo digo que es un problema debate nada más estoy diciendo que que bajo ciertas condiciones si alguien cree que un alumno tiene un origen que determina su trayectoria educativa y esa es una es una creencia sí es una representación colectiva de muchas docentes pero eso está anclado dentro de una conexión del mundo según la cual el mundo es como es y no se puede transformar o sea no hay creencia sin ideología no es que la creencia es más difícil de que la más que la ideología yo creo que es un problema a discutir cuál es más difícil de los dos en realidad están articulados no hay dos dos niveles disociados creencia por un lado ideología por la otra están perfectamente articulados sin un horizonte ideológico no se puede creer en nada en este mundo digamos y la ideología por otra parte solo funciona en condiciones concretas que son las creencias específicas que la gente tiene sobre los fenómenos eso quería decir que creo que es un punto por lo menos un problema debatible digamos no hay que tomarlo creo que ninguna de las afirmaciones que hacemos los cientistas sociales sobre los conceptos que utilizamos como creencia representación imaginar ideología etcétera ninguna de esas de esas tesis que afirmamos son verdaderas no hay ninguna prueba de que lo que decimos es así son argumentos son posiciones son reflexiones más o menos interesantes pero están abiertas al debate eso lo uno quiere decir bien si les parece leo algunas intervenciones que seleccioné en línea con lo que había habilitado me quedo un poquito solo por fuera de lo que había habilitado también María con la intervención respecto de los espacios de encuentro para revisar la experiencia transitada Paula Carlino antes de esa intervención decía la desgracia de la pandemia en la medida que dio origen a acciones docentes valiosas y creativas y a toma de conciencia puede convertirse en conocimiento y saber pedagógico si no damos vuelta a la página y si documentamos debatimos analizamos y publicamos en esa línea ya habiendo hablado María Mónica dice retomando el eje que trae María coincido en el encuentro que permitió y en las posibilidades que aparecieron en proyectos colectivos Flor Tauas dice tomar distancia de las producciones de los chicos nos permitió discutir y repensar las intervenciones compartir las tareas con otros y sumar miradas Inés dice nos habilitó explícitamente a poner palabras el no saber el aprender con otros la necesidad de aprender con otros Claudia dice comparto lo que dicen las compañeras sobre la posibilidad de mantener los espacios de encuentros virtuales porque ellos permitieron que las propuestas fueran pensadas entre todos y a la vez nos comprometía a seguir pensando hasta el próximo encuentro de trabajo que era cada 15 días Fernanda dice coincido con María con respecto a los docentes pero muchos estudiantes perdieron la posibilidad de tiempo y espacio propio salir de la casa y vencer el momento estudio como momento propio Inés dice nos humanizamos sentimos no sabemos todos habilitó a explorar estrategias diversas pensar y plantear las trayectorias escolares y Nora dice lo indeterminado las experiencias ocurridas apela directamente al compromiso personal de los docentes con lo que se hace una dimensión a tener en cuenta cuando pensamos en esta reconstrucción de la identidad docente en este sentido me parece que la cuestión remite a cuestiones éticas hasta dónde lo que hago tiene que ver con aquello que se espera de mí o tiene que ver con la situación que estoy viviendo me reclama creo que no es posible responder a esto sin un claro posicionamiento ético político frente a las tareas de enseñar está aquí el recorrido y yo sumo en este tren de intercambios una pregunta que me parecía interesante por lo menos para ver qué posición tenían ustedes en el artículo plantean con claridad digamos que para hacer una reconstrucción conceptual de estas experiencias vividas es preciso transformarlas en un saber objetivado por medio de los esfuerzos de abstracción y sistematización eso implica tiempo eso implica disponibilidad y gran parte de los colegas que acá plantearon dicen que esos espacios pueden ser espacios virtuales porque eso mismo sucedía en la presencialidad antes de la pandemia las posibilidades de innovar de lo que un docente va cambiando ajustando y demás pero no estaban habilitados esos espacios también para poder hacer un trabajo sobre reflexivo sobre su práctica entonces estoy diciendo la pandemia ha traído nuevas condiciones nuevos desafíos a la práctica docente pero la práctica docente ya tenía esos desafíos y en ningún momento quizás encontraban un espacio para poder hacer ese trabajo reflexivo que ustedes apelan y que ahora sí quizás la virtualidad permitió encontrarse en un espacio no presencial pero también eso implica si no hay políticas que lo acompañen como la posición ético-política que tiene un docente destinar sus horas a esos bueno solo para quiero quiero acá veo una intervención de Carmen que desde hace un rato pero que plantea un tema que me parece que es interesante discutir no digo ya pero ella dice desigualdad es bien diferente a diversidad de acuerdo y por ahí vale la pena que le demos una una vueltita también a eso a mí me quedó resonando en ese conjunto de intervenciones que leíste claro que bueno por supuesto las voy a tener que volver a leer porque son un montón de aportes y una nada la mayoría se me escapa pero alguien en ese conjunto de cosas que leíste dice tengo que renunciar a lo que se espera de mí y enfrentar lo que se reclama lo que se necesita algo por el estilo no sé si fueron exactamente esas palabras a mí me parece que esa tensión es parte de los procesos de reconstrucción o sea que cuando uno vuelve sobre las decisiones que tomó ahí hay siempre hay una tensión entre lo que deseo y lo que es posible y también una tensión entre lo que quiero ser y lo que creo que estoy obligado a hacer que no deja de ser una creencia en parte y deshacer o sea que cuando uno vuelve sobre las decisiones tomadas en un proceso de reconstrucción que nosotros insistimos bastante que no es relatar tampoco es descarnar pero que no es relatar simplemente con un efecto catártico como como trajo también Carmen al principio volver sobre las decisiones tomadas también es inscribirlas en un contexto pero inscribirlas en en esta relación entre lo posible y lo deseable y lo y lo obligatorio y lo que creo que es obligatorio y las reconfiguraciones a las que el momento me llama este momento un momento de mucho margen para las reconfiguraciones de todo de los contenidos de las formas de seleccionarlos de de los asuntos que decidíamos tratar con los chicos entonces ahí hay un potencial que acuerdo completamente con Paula Carlino hay que recuperarlo sobre la base de la documentación y volver y sistematizarlo si no esto se pierde o sea pero justamente por lo que decíamos antes de este de la incertidumbre que habilitó la la cuestión de la exploración como parte de lo que estamos haciendo este creo que en esa incertidumbre también tenemos que incluir estos aspectos como por ejemplo lo que yo creo que estoy obligado a hacer lo que muchas veces es no es no es estrictamente lo que estoy obligado a hacer sino lo que creo que estoy obligado a hacer que pareciera que es algo interesante para poner en cuestión y para poner sobre la mesa en un proceso de reconstrucción que es un proceso que intenta volver sobre los fundamentos a posteriori esto también lo decíamos el otro día cuando uno habla de reconstruir las decisiones que se tomaron y encontrar fundamentos para esas decisiones no es que los fundamentos estuvieron antes en el momento que las tomamos porque la premura fue el condimento esencial había que salir a actuar y muchas veces se salió sin mucho sin mucha posibilidad de desarrollar y de fundamentar y de analizar pero cuando volvemos sobre las situaciones aunque ya hayan pasado les podemos encontrar fundamentos o las podemos resignificar matizar revisar cambiar esto es parte de lo que nosotros entendemos por procesos de reconstrucción lo que llamaríamos fundamentos a posteriori dos pequeños comentarios uno sobre la pregunta de Carmen que parece que también da hilo para mucha discusión porque en general el pensamiento multicultural de la diversidad hoy pareciera que la atención a las diferencias culturales y étnicas en el mundo educativo se reduce al reconocimiento de esa diversidad y el problema está en que si bien eso es cierto la diversidad oculta lo que le interesa a Carmen y a mí que es la desigualdad por momentos uno no puede hablar de diversidad sin considerar que los sectores que están diversos hay unos que están por encima de otros hay una diversidad cultural pero hay una cultura que se impone a la otra y la somete entonces el problema está en que la discusión educativa respetando los puntos de vista de distintas culturas y cuestionar la desigualdad porque si no se cuestiona esa diversidad no se va a asumir en serio en la práctica educativa yo creo que eso es un tema absolutamente central y la segunda cuestión respecto a lo que comentaba Patricia que ha sido motivo de muchas de nuestras discusiones el problema de la naturaleza misma de la reconstrucción yo estoy completamente de acuerdo no tendría nada que agregar a lo que ella acaba de comentar solamente mencionar que la reconstrucción en la que se está pensando tiene condiciones no es sencillamente que se tienen que poner a pensar críticamente los docentes sobre su experiencia vivida y repensarla refundamentarla historizarla contextualizarla etcétera todo eso está muy bien pero eso lo hacen solo si los docentes se sienten capacitados para hacerlo el problema está en que hay un problema de reconocimiento en el sentido casi filosófico de que hasta qué punto el docente es vivido por los otros como alguien capaz de llevar a cabo una actividad autónoma intelectual de crítica de su actividad ese es el nudo para mí del asunto y ciertamente como también dicen ustedes la historia de la pandemia las experiencias educativas y sobre todo el lazo con las familias ha dado lugar a una reconsideración por parte de las familias y de los otros colegas y de los alumnos mismos del rol docente el docente es reconocido hoy mucho más que lo que era hace unos meses un año nomás un docente que estaba en una situación bastante de pérdida de identidad institucional y hoy está reconstruyendo no está recuperando está armando su propia identidad en una práctica con sus colegas y con las familias entonces ahora si ese reconocimiento no se reconstituye si no hay una lucha decidida en los docentes por ser admitidos en su propia potencialidad de grupo de grupo como las mujeres los 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 tienen una propia y esa cultura tiene que ser reconocida por los otros y por las instituciones si las instituciones como la escuela o los ministerios no reconocen en el docente esa capacidad de elaboración la reconstrucción no es posible por ejemplo cuando la ministra cuña dice que los docentes son gente perdida de la sociedad son gente no muy inteligente que no les fue bien y entonces se mete en la docencia esa es una estigmatización de los docentes ese es un no reconocimiento y entonces si ese reconocimiento si esa exclusión es compartida socialmente es muy difícil que el docente pueda verse a sí mismo como alguien capaz de reconstruir su experiencia entonces el problema del reconocimiento es un problema central me parece que deberíamos pensar hay más cosas que se puede agregar pero no es el momento pero digo es un tema central no hay reconstrucción cognoscitiva de los maestros aún en una práctica social si ellos mismos no se ven conocidos por sus pares y por las instituciones hay algunas hay pedido de palabra si quieren sí exacto exacto hay pedido de palabra lo estoy viendo tenemos a Nancy Mateos después había pedido Sandra y después Nora que levantó la palabra perfectamente sí yo también el mismo registro Nancy desmuteate Nancy estás muteada un minuto ahí ahí me escuchan sí qué tal cómo te va hola cómo te va bien no te no te puedo un placer la la lectura del artículo la verdad que ese esfuerzo de sistematización de de los problemas que traen digamos como para que la enseñanza cobre relevancia y y bueno se pueda convertir en un motor de de productividad en los docentes lo agradezco me me ayudó a pensar en la línea de lo que se está diciendo antes y pensando digamos ya en en esta posibilidad digamos de esas políticas para la reflexión que que creo que son centrales digamos algunas cuestiones que digamos por haber intentado en algunos momentos ese tipo de propuestas creo que hay que no sé creo que para mí me parece que sería necesario tener en cuenta digamos por un lado es que hay una tensión entre la participación digamos este este reconocimiento desde el que se habla este punto de partida desde la propia problemática la propia práctica y una direccionalidad digamos ustedes ponen énfasis en esta importancia de salir del nivel de lo catártico digamos los grupos lo decía Carolina hace un rato lo decía tono recién digamos esta esta tarea de reconstrucción conceptual de lograr un saber objetivado requiere tiempo requiere disponibilidad requiere haber mínimas herramientas metodológicas y bueno eso requiere ser sostenido en el tiempo y en el marco de un proceso que creo que esa tensión entre la direccionalidad y la participación la tienen que brindar o la tienen que propiciar las políticas de alguna manera y la tienen que propiciar digamos en términos de una frecuencia posible una frecuencia productiva una frecuencia una frecuencia articulación entre la pregunta singular y digamos que esa pregunta se alimente en el marco de un colectivo y creo que eso también digamos para pensar en procesos que de algún modo ahora la virtualidad propició lo decía Carolina digamos qué sé yo docente de Neuquén de Chaco que diálogo con docente de la provincia de Buenos Aires y también digamos este corte territorial con lo local y lo por fuera de lo local me parece que esto de el diálogo en la diferencia y el diálogo digamos con lo propio pero a su vez con la diferencia son aspectos potentes digamos que hace a esta posibilidad de de reconstrucción conceptual haciendo foco en la enseñanza ¿no? siempre y ahí creo que bueno no sé desde las políticas tiene que aparecer un tercero que qué forma tenga ese tercero quién cómo digamos no sé pero de algún modo tiene que haber algo que impulse traccione sostenga retroalimente y no porque esté pensando que los docentes no son capaces sino porque hay una inercia propia de la de las instituciones de la de la cotidianidad y de la tarea pedagógica que requiere que se traccione digamos en esa en esa en esa en esa en esa inercia ¿no? creo que la pandemia actuó como tercero fue ese tercero que apareció para interpelar 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 y bueno nada digamos el resto fue sucediendo pero pensado esto en clave de un proceso de largo aliento bueno ¿cómo es esa política de reflexión? nada eso hay un problema de audición me parece perdón yo escucho bien lo escuchamos nosotros yo escuché también puede ser tú con la actividad o no bien tenemos a Sandra también que quería meterse disculpa hago una aclaración lo de Carmen no lo había citado porque estoy ordenando los intercambios en función temática tengo tres grandes temas desigualdad reflexividad y capacitación y creencia docente entonces Carmen perdóname que yo lo vi así intempestivamente escuchame claro sí porque hay un montón de intervenciones que sería bueno leerlas que no se escapen sí bueno dale dale te dejo no me meto más no me meto más solo después volvemos a las cuestiones de desigualdad porque estaba dando lugar también a todo el tema de capacitación y creencia que se disparó con el tema de Roxana y el intercambio después ahí hubo varios comentarios por ejemplo Sandra dice quisiera responder como formadora del CIE y compartir mi experiencia con los nuevos dispositivos de formación después alguien que es amador que sé que se llama de otra manera Patricia Lescano dice nuestros dispositivos de formación se están llevando a cabo en las escuelas y abordando la problematización situada de ese colectivo Silvana Palleres dice me inquieta la palabra impacto que usó Roxana me remite a una concepción causa-efecto en los procesos internos en este caso de los docentes considero que los procesos de resignificación de las propias prácticas requieren de interrelaciones muy complejas entre lecturas del mundo de sí mismo de las prácticas de otros ellos se va dan en proceso también complejos a veces con idas y vueltas y no solo en espacios académicos sino por ejemplo en aquellos que nos ofrece el arte Flor Taudas dice retomando la necesidad de recuperar el vínculo con los institutos de formación docente y las instituciones coformadoras un trabajo colectivo que nos permita objetivar las preocupaciones de los docentes para tomarlas en la formación inicial Mónica dice en dirección superior de la provincia de Buenos Aires comenzamos un proyecto de coformación que creo aborda lo que plantea Flor Inés dice exactamente excelentes aportes Flor dice pienso que para la formación continua tenga impacto tiene que surgir de una preocupación de los docentes Silvia Atman dice acuerdo con Flor pero también me parece que hay que reconstruir los vínculos entre los formadores y docentes y Mónica Alonso dice en este vínculo a recuperarse de poder poner a conversar las miradas del mundo y los posicionamientos se vio en la gestión anterior formadores que pusieron el cuerpo para defender ideas bueno Sandra tenés la palabra que querías profundizar en esta línea ¿Puedo decir algo de las lecturas? Sí Si estoy desubicada me ubicas ¿En qué categoría entras? No pero Silvia menciona como al pasar algo que tiene el implícito de que hay cierta ruptura de los vínculos entre formadores y docentes que habría que reconstruir y que después me gustaría que lo esclayara porque no lo hemos mencionado pero me parece un punto re nodal porque esa ruptura pero no necesariamente ahora entonces podemos hacer Sandra y Silvia y le pido a Nora si puede esperar un ratín y la sumemos después a Nora ¿Sí? Perfecto Sandra tenés la palabra Bueno buenos días yo soy formadora de la región 8 también alumna de la maestría de formación docente que ha abandonado este espacio justamente por poner en primer lugar el acompañar en estas mesas de acompañamiento pedagógico didáctico más Ateneo que es un nuevo dispositivo que la dirección de formación permanente de la provincia de Buenos Aires ha construido es muy nuevo y durante el segundo cuatrimestre del 2020 se nos ofreció la posibilidad de ponerlos en acción al mismo tiempo de poder acompañar a diferentes instituciones ya no docentes individualidades digo sino pensarlo en en lo colectivo y en clave institucional justamente el problematizar las prácticas situadas y quería compartir parte de la experiencia que puedo dar cuenta que generaron transformaciones inmediatas en la práctica el poder conformar esas mesas de acompañamiento como un espacio para reflexionar y para producir conocimiento sobre las propias prácticas la verdad que fue un arduo trabajo desde mi lugar como formadora por eso no pude continuar con este espacio de la maestría y así como mencionaban este programa de ATR como una respuesta a respuesta inmediata una política pública educativa que está dando una respuesta inmediata para acompañar las diversidades educativas este dispositivo también fue diseñado para acompañar esas prácticas y esas transformaciones y es muy nuevo todavía recién se inicia digo son las primeras experiencias hay mucho por rever modificar pero sí quería compartirles que inicialmente esto que decía Antonio respecto de empoderar a las docentes desde la producción del saber desde encontrar la posibilidad de que hubieran espacios de valoración de sus propios pensamientos requirió análisis de lo que ellas iban creando y diseñando como formas de construir conversaciones pedagógicas en este contexto de pandemia por diversos medios y haciendo foco en cómo podíamos sostener que los niñas pudieran construir un conocimiento pese a la mirada estaba puesta cuál era la relación que existía entre esa propuesta de enseñanza y eso que podíamos detectar como saber construido por los niñas la verdad que yo quería compartirles estas primeras experiencias de este dispositivo que hasta ahora digo está en pañales pero que sí logró transformaciones en la práctica inmediata y sí tiene muchísimo que ver el vínculo que sostiene cada uno de los CIEs de la provincia de Buenos Aires con las diferentes instituciones con las que se relacionan y bueno no sé pero quería por lo menos poner en duda esto que se había planteado de que aún no se logra modificaciones en las prácticas a partir de los tránsitos por estos espacios de formación me parece que también habría que tratar de no generalizar hay experiencias que dan cuenta de que sí es posible y bueno vamos a ir por más y estamos intentando ahora en este curso de febrero de 2020 2021 perdón poder acompañar en esa organización que es tan compleja de esta unidad pedagógica 2020 2021 y estamos en pleno proceso bueno muchísimas gracias disculpen voy a hacer una moción de orden Patricia y Tono díganme qué les parece faltan 20 minutos para el cierre del espacio yo lamentablemente a las 12 me tengo que retirar porque tengo mesa en general Sarmiento una mesa presencial por primera vez después de tanto tiempo de ausentismo y virtualidad entonces tenemos el cierre de la actividad sí tenemos dos oradoras más Silvia Adman y Nora Martínez y hay algunos chat para leer sobre las líneas que estuvimos conversando si les parece con eso podríamos hacer el cierre de la recepción de los intercambios y ustedes ponen unas palabras de acuerdo muy bien bueno Silvia Adman tenés la palabra gracias bueno en realidad me parece que lo que dijo Sandra recién y está vinculado con algo que dijo Patricia hace un rato la idea no es generalizar sino pensar que hay de todo hay de todo entonces esta cuestión que muchas veces los docentes miren a los formadores como alguien que les viene a traer alguna verdad revelada y se posiciona en un lugar de mostrar lo que saben y eso está relacionado también con algo que dijo Tono más temprano de cómo se ve el docente a sí mismo y cómo está posicionado y cómo está construido ese posicionamiento y me parece que ahí hay una punta para trabajar bastante que como decía Patricia está como así implícito pero que tenemos que ponerle la la mirada desde nuestro lugar y en cómo construimos también esa comunicación y ese vínculo con los docentes por ahí venía mi idea yo te agregaría un término que me parece que Sandra de alguna manera muestra que lo están abordando que es la confianza porque me parece que el tema es que en muchas instancias por supuesto siempre sin generalizar ese vínculo asimétrico del capacitador que sabe y el capacitado que no sabe posiciona posiciona con la creencia de que existen respuestas generales para los problemas que la gente enfrenta digamos y no con proponerse una articulación creo que en algún momento Nancy habló de esa articulación entre algunos marcos generales que permitirían hacer hipótesis respecto de algunos problemas que se enfrentan pero incluyendo el contexto como un componente central ¿no es cierto? y entonces esa creencia de que existen respuestas prehechas es una digamos que viene de ambas partes no viene solo de los docentes viene de la construcción de la situación de capacitación ¿no? tomada en su unidad bueno eso de alguna manera obtura y me parece que todo lo que Sandra está trayendo de los dispositivos que se están explorando intenta salir del cruce justamente de esa relación dicotómica que se fue instalando entre capacitador y capacitado por decirlo de alguna manera los términos son todos horribles ¿no? capacitar capacitado son todos un espanto tiene la palabra Nora con esto terminamos de cerrar los oradores orales no yo cortito nada más quería hacer una traer un ejemplo respecto de esta cuestión y me parece que todas las intervenciones que estamos escuchando han profundizado el tema pero simplemente decir que la experiencia de provincia de Buenos Aires y ATR para mí ha puesto una situación bastante novedosa en funcionamiento que es habilitar a las docentes en formación para que salgan al terreno se enfrenten con la situación y ensayen respuestas y me parece que esto ha interpelado a las instituciones formadoras fuertemente entre otras cosas creo que el campo de la práctica espero pueda recuperar estas experiencias habilitando a esas docentes a contar estas novedades a no evaluarlas en función de lo que digamos está prescripto y me parece que ese es un desafío para los profesores y tal vez espero que abran la posibilidad de que otros campos que tienen que ver con la fundamentación puedan participar activamente porque por lo menos desde mi experiencia esto es un punto débil en los institutos el campo de la práctica debe ser estructurante pero debe recurrir permanentemente a aquellas cosas que tienen que ver con la fundamentación de nuestras prácticas me parece que el hecho de haber puesto en la calle por decirlo de alguna manera en el territorio a las docentes en formación que por ahí en otra situación alguien podría haber dicho cómo vamos a mandar a chicas que todavía no están formadas a resolver un tema tan complejo tan difícil que tienen experiencia y sin embargo esto se hizo en la provincia de Buenos Aires creo que es valioso y espero que los institutos podamos retomarlo también para transformar institucionalmente muchas modalidades que están duramente instaladas nada más quería decir bien muchas gracias Patricia crees que lea también intervenciones retomando el tema de la reflexión docente y los espacios Horacio Iscovich planteó la posibilidad de reflexión sobre las prácticas desarrolladas entre colegas también requiere de condiciones que deben ser propicias desde las políticas públicas y no seguimos apostando a la buena voluntad Paula Carlino dice Patricia está diciendo que la situación de trastocamiento de la pandemia dio margen y hasta exigió reconfigurar hábitus porque permitió desnaturalizar lo que dábamos por sentado Flor Taudas dice lo que plantea Horacio es interesante para pensar el alcance de las políticas públicas si se cristalizan o no en las escuelas y lo que nos corresponde no en términos de voluntad sino como responsabilidad profesional Paula Carlino compartió a las 11.28 un enlace hacia una publicación de la Universidad Nacional de Córdoba en donde estudiantes y docentes creo que hablaron sobre cuestiones de aprendizaje en la pandemia Roxana dice la pandemia nos obligó a flexibilizar tiempos y espacios pero no debemos renunciar a entender que la reflexión sobre la práctica debe ser un espacio institucional y pago perdón pero me sale la sindicalista y Paula Carlino dice lo que dice Horacio sobre la necesidad de políticas que alienten y direccionen la reflexión entre docentes para analizar sostenidamente de nuestras prácticas documentarlas revisarlas conceptualizarlas cuestionarlas y escribir sobre ello podría materializarse de diversas maneras pienso que nosotros podríamos pensar algunas y proponerlas a quienes toman decisiones bien hasta ahí los intercambios sobre este tema si me quedaron algunas pendientes sobre desigualdad ¿crees que lo sume ahora? yo diría que sí porque así después hacen el cierre claro bien muy bien sobre la cuestión de la desigualdad recién ya habíamos estado discutiendo y haciendo todo el intercambio Mónica a las 10.46 dice para que impacten las prácticas los procesos deben ser colectivos y asumir la función política del docente Pablo dice a las 10.49 creo que la tesis de Maschelin y Simons es más que interesante y que la escuela es o entre paréntesis dice o debería ser eso que ellos describen el problema entre paréntesis como ellos mismos sugieren es que ya antes de la pandemia muchas escuelas no son escuelas Carmen ahí dice solo una interrupción Pablo te esperamos en otro conversatorio totalmente claro que yo pienso lo mismo es bueno para discutir muy bueno para discutir perfecto sí 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 hacemos cita vale muy bien ahí es cuando 10.51 Carmen dice desigualdad bien diferente a diversidad Silvana Ramírez dice buenos días soy Silvana Ramírez directora del instituto de formación docente 88 de La Matanza no solo la desigualdad de los estudiantes nos estalló no por desconocerla sino por su crudeza también la desigualdad de algunos profesores mis colegas también tuvieron dificultad de conectividad y no disponían de insumos para conectarse y Mónica 10.54 dice es a mi criterio un tema de posicionamiento ético político y necesidad de retomar el pensamiento político pedagógico latinoamericano con los estudiantes en la formación docente y con docentes y finalmente los últimos intercambios sobre el eje más de capacitación formación comentarios que llegaron después de la exposición de Sandra dice apoyo lo que venís diciendo Sandra son procesos de construcción largos y con anclaje institucional Massín dice solo quería contar que en la zona norte de la provincia de Santa Fe hace seis años se conformó una red de institutos de formación docente de muchas ciudades y trabajamos para compartir experiencias en relación a las prácticas y ya se realizaron dos congresos dos congresos de prácticas y Roxana agrega yo sé que la palabra impractica resuena resuena incómoda entiendo que justamente el reconocimiento de algunos formatos no terminan teniendo incidencia en las aulas concretas ha llevado a pensar nuevas formas de acompañamiento bien es todo hasta donde dice el cierre 1144 ¿sí? yo quisiera antes de darle la palabra a Tono que va a hacer el cierre más va sintetizando algunas cuestiones ya está ya está no, no pero antes no, déjame decir algo una genia Carolina le tenemos que reconocer que en el mar va clasificando las intervenciones a medida que se producen nos organiza la vida nos ordena nos da órdenes pero que son muy bienvenidas muchísimas gracias organiza la práctica organiza la práctica como mujer de la maestría una maestra una maestra un gusto trabajar con ustedes este espacio bueno nada yo solamente reconocer los increíbles aportes que hicieron muchísimos dan para nuevas conversaciones creo que todos y bueno nada muy muy reconocida por por este compromiso con la actividad ¿Tono? no lo mismo que vos solamente un par de comentarios finales uno es que nuestro propio trabajo posterior como autores este se va está desafiado por cosas que se dijeron acá a mí me parece que vamos a tener que repensar algunas cosas del artículo y sobre todo enriquecerlo con algunas contribuciones o con muchas contribuciones porque han enfatizado aspectos que nosotros no señalamos en el artículo o en todo caso lo hicimos de una manera no tan honda como lo muestran los colegas y la segunda cosa es que de un punto de vista ya totalmente personal yo veo que hay muchos problemas acá que digamos desafían a todos nosotros a repensarlo ¿no? me vienen al recuerdo digamos lo que ustedes dijeron sobre todo me suena como altamente conflictivo por ejemplo la problemática que hace a la relación entre las vivencias de los profesores de los maestros y la famosa reconstrucción ¿no? a mí me parece que ahí hay un problema que no está del todo claro hay porque a veces digamos nosotros tenemos a pensar que una cosa es pensar y otra cosa es sentir una cosa es valorar y otra cosa es razonar bueno el problema que nosotros queremos plantear que deberíamos plantear mejor es que esos dos componentes son indisociables para poder realizar una actividad intelectual se necesitan ciertos valores entre ellos los valores que del docente como decía hoy que se ven a sí mismos en relación con nosotros o con las instituciones de una manera digamos capaz de ser una relación de su productividad sin eso no hay reconstrucción pero al revés la reconstrucción la actividad intelectual de los docentes en colectivo no individual en colectivo permite revisar los valores que se han puesto en juego permite muchas creencias de las que aquí se mencionó muchas veces hay una circularidad en espiral digamos entre reconstrucción y vivencia que me parece que es necesario seguir pensando como también los problemas de la relación entre diversidad y desigualdad las problemáticas entre digamos el docente como un actor del sistema educativo y tener que por otra parte trabajar en un escenario donde depende de las políticas públicas la relación entre reflexión y política pública también es un tema que me parece no está resuelto que muchos lo han planteado pero es crucial cómo organizar esa política pública qué jurisdicción tendría que hacerlo digamos qué espacio esa jurisdicción debería dar a los docentes para que ese espacio fuera productivo en el sentido que todos ustedes lo han dicho bueno podría seguir enumerando problemas yo creo que lo que vale de esto es el problema lo que importa si este artículo sirve para algo es que deja abiertos problemas y esa resolución de esos problemas no es la obra sola de un par de colegas de esta universidad sino en todo caso es la obra de muchos colegas a mí me parece que aspiramos a que otros colectivos otros conversatorios institucionales a partir de la UNIPE particularmente nos permitan que esta elaboración de hoy tenga un efecto un poco más digamos impactante como no le gusta decir a casi nadie impactante sobre estas prácticas pero eso supone que haya también espacios colectivos para discutir estas cosas no solamente espacios colectivos para que los docentes elaboren sus problemas respecto de lo que pasó en la pandemia sino nosotros mismos deberíamos multiplicar nuestras para resolver algunos de estos problemas o intentar resolver algunos de estos problemas yo me voy muy conforme muy contento y muy desafiado por la participación de los colegas muchísimas gracias bueno bueno estamos por finalizado ¿te parece? Patricia claro claro bueno muchísimas gracias otra vez falta tres minutos otra vez no ya estamos ya estamos otra vez muchas gracias perdón podemos sacar los micrófonos y aplaudirlos porque creo que aplaudirlos y aplaudirnos porque creo que vale la pena muy bien muy bien bravo muy bien muy bien bravo gracias 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 gracias